Muy buenas o que sea, bienvenido a Toomche TV Bueno, como podrán ver, estoy super, super feliz Porque bueno, ya, ya me hice el tatuaje Y espérense, o sea, les tengo que hacer En serio, odio que pasen motos cuando estoy grabando Bueno, como podrán ver en el título de aquí abajo Pues ya me hice mi primer tatuaje O sea, mi brazo ya no es virgen Y tenía que contarlos, tenía que hacer un video de esto Y bueno, los voy a contactar con el Andrés del pasado Que desenfoque más desgracia Bueno, señores y señores, yo soy el Toomche del pasado Y de lo que me voy a encargar es demostrarles lo que pasó en el día Así que, vamos Bueno, señores y señores, ya salí del trabajo Sí, estoy trabajando para comprarme, pues, una mejor cámara Quiero optimizar el ordenador Y aparte quiero comprar un micrófono Entonces, pues, me toca laburar Ahora estoy yendo donde el enemigo Van a hacer tiempo hasta que me hagan mi tatuaje La verdad, tengo que decir que tengo un poco de nervios Y aparte estaba buscando una calle, pues, donde no haya muchas personas y tal Porque, o sea, estoy grabando y me ven, pues, súper raro Y no queda bien, o sea, me siento súper incómodo Y eso se nota en la cámara Pero bueno, ya vamos en camino A ver, al enemigo Bueno, como pueden ver, aquí está mi enemigo Está cocinándome porque es un esclavo Sí, es un esclavo, un miembro Dime algo del enemigo, dime que me quieres ¿Es verdad? No ¿Termana me quiere? No Enemigo, ¿no crees que somos unos vagos para solamente bajar los pisos? ¿Por qué? Podríamos hacerle unas escaleras y ser personas saludables Pagan por el ascensor No, pagar en vano por el puto ascensor Bueno, ahora estamos pasando por un lugar que era muy legendario para nosotros, ¿verdad, enemigo? Legendario, sí, legendario es la palabra Exacto, legendario Estamos por nuestro ex colegio Y de aquí salimos Pachi y Burros Y estamos recordando un montón de experiencias y cositas así Y nos estamos cagando de la risa de nosotros mismos Porque éramos muy, muy idiotas ¿Contamos algo, enemigo? ¿Qué quieres comprar? A ver, me acuerdo que estábamos súper mal en matemáticas No sé si era el reforzamiento ya Sí, era el reforzamiento Creo que era el reforzamiento Y fuimos a casa de Andy a que nos enseñe Porque él era bueno para matemáticas Yo siempre he sido un asco Sigue siendo bueno Y bueno, fuimos con mis amigos Y yo era, yo era el mejor alumno de Andy Él era el mejor, era mi mejor alumno Ven, un ejemplo a seguir por favor Este, suscríbanse Nada mentiras Y les voy a mostrar el colegio si esté acá Ven, enemigo, qué cabrones Ya sabían O sea, yo me salía por acá Por esta, por esta rejita de acá Pero cuando decíamos pasar pelota Nos salíamos por ahí Sí, nos salíamos por ahí Recogíamos la pelota y tal Pero parece que ya no se puede hacer eso Qué triste Y bueno, aquí estamos con Lore Ellas quieren ver el Quieren presenciar el sufrimiento Dicen que van a llorar Pero bueno, dicen que voy a llorar Pero te va a doler Bueno, ahora mismo ya estamos en el estudio Y tengo un poquito de miedo Miedo Me voy a vocabularizar Michael, dime la verdad ¿Me va a doler? ¿Sí? ¿Sí? O sea, sí No, dime la verdad Para que me esté alistando Y te va a excitar Y te va a excitar Y te va a excitar ¡Aaaaaaaaaaaaaaa!! Gracias. 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 Bueno, ya estoy por llegar a casa, quiero ver cómo reacciona mi familia al tatuaje y la reacción más épica yo creo que va a ser la de mi mamá, pero como mamá no está, fue a La Paz de viaje, entonces solamente eso lo voy a poder mostrar a mi hermana, bueno a mis hermanas, así que vamos a verlo. Ay, está bonito, ¿te dolió? Un poquito. Está bonito. Nice, primera aprobación. ¿Quieres verlo? No me grabes conchetumadre. ¿Quieres verlo? Sí. Ah, ¿te duele? Un poquito. Ay, ya. Dime algo, di que me veo cool. Te ves del culo. Bueno, como pueden ver el tatuaje está acá, acá no sé, bueno, qué incómodo es hacer esto. Bueno, les voy a poner mejor una foto para que no esté haciéndolo así a cada rato. Todavía tengo el plástico, de hecho me dijo que cuando llegué a casa ya podía quitármelo, así que me tenía que tatuar el día sábado, pero el día sábado no se pudo. Michael tuvo una emergencia y bueno, o sea, son cosas que pasan, se entiende a la perfección. Así que me tatuó el domingo y tengo que decirles que fue una experiencia bastante extraña. Bueno, llegó la hora donde les digo el significado de mi tatuaje, ya todos saben. Bueno, para los que no lo saben suele hacer una distinción entre Andrés y Tumche. Y es básicamente lo que estoy plasmando con este tatuaje. Como pueden ver, la parte del búho sería Andrés y la parte de Tumche sería el león. ¿Por qué? O sea, yo, Andrés, me considero una persona bastante serena, bastante tranquila. Pero cuando me ponen una cámara por delante es como que a sacar pecho, o sea, soy una persona... ¿Cómo decirlo? No es que sea diferente o distinto, es solamente que cuando está la cámara por delante es como que se me pierde todo el miedo que tengo y básicamente el león significa eso. El león significa valor, significa fortaleza y el búho significa sabiduría. Entonces es básicamente eso. O sea, no encontré ningún tatuaje que plasme mejor lo que quería definir, o sea, distinguir. Pero bueno, muchas gracias, Michael. El trabajo estuvo súper, súper genial, estaba súper excelente. Y bueno, tienen sus redes sociales aquí abajo en la descripción. Bueno, ya saben que él se va a Santa Cruz, así que si alguien de Santa Cruz quiere hacerse un tatuaje, pues se los recomiendo porque está tremendamente bueno. Y mis redes sociales están aquí abajo también. Es decir, sígueme para enterarte de estas cositas un poco más antes que todos, porque es como que subo historias y ese rato te puedes enterar y preguntarme y yo te voy a decir ser responder, baby. Algo más, no estoy seguro si estos daily vlogs o algo por el estilo les está gustando, así que si les gustó, por favor, déjenmelo saber en los comentarios y dándole un pulgar arriba para que les traiga más de estos si es que les gusta. Como siempre, Tutumcha, amigos, siempre disponible para sacarte una sonrisa y usa tu cama.